¿Alguna vez se ha visto involucrado en un accidente automovilístico menor? Dejando su auto lejos de parecer como un auto de exhibición, la vida nos sorprende con inesperados giros y vueltas. Todos los días, los automóviles reciben abolladuras, rasgaduras y golpes en accidentes menores. Muchos propietarios de automóviles toleran este tipo de accidentes porque no quieren hacer frente a los altos costos de reparación y del inconveniente de rentar un coche durante días. Con Sherwin-Williams Express Scratch Repair, los daños menores pueden ser rápidamente reparados y a un costo accesible. sin tener que involucrar a compañías de seguros. De hecho, el auto puede ser devuelto a su condición antes de sufrir el accidente en solo un día. Sherwin-Williams Automotive Finishes ha sido un proveedor confiable en recubrimientos y pintura de automotivo durante más de un siglo, pudiendo garantizar una reparación de primera calidad utilizando una de las más avanzadas tecnologías de renovación de acabados para automóviles en el mercado hoy en día. HP Process, exclusivo de Sherwin-Williams. Express Scratch Repair. La utilización de HP Process tiene cuatro sencillos pasos. Paso 1. El vehículo es revisado para determinar si el daño califica para Express Scratch Repair. Posteriormente se proporciona un costo estimado. Paso 2. Su auto es debidamente preparado antes de pintar. Paso 3. El taller utiliza el sistema patente pendiente HP Process para reparar su auto. El HP Process utiliza productos de primera calidad en primario, base color y transparente de Sherwin-Williams Automotive Finishes y permite trabajar con mayor eficiencia mientras utiliza menos energía, lo que significa menos trabajo, materiales y tiempo, por lo que las reparaciones son rápidas y económicas. Paso 4. Entregue el auto como nuevo el mismo día que fue recibido. Como puede ver, Express Scratch Repair ofrece valiosas ventajas. Usted recibe inmediatamente, en lugar de un costo estimado, Express Scratch Repair. Ofrece la comodidad de repararlo el mismo día sin tener que involucrar a su compañía de seguros. La reparación puede realizarse durante los horarios de mantenimiento y de servicio. Ya sea propietario o querrente, usted está protegiendo su inversión con un renovado sentimiento de orgullo por su auto. ¿Está interesado en Express Scratch Repair? Pregunta en cualquiera de nuestras filiales un costo estimado, para que su auto dañado pueda lucir como nuevo hoy. Express Scratch Repair, utilizando HP Process de Sherwin-Williams. Reparar los daños menores es rápido y a un costo accesible.